hola hola saludos mi gente pues de hola soy Jason pues aca vine a grabar en una maquina que nace animalitos pues estos animalitos se llaman codornices ya les mostraba en otro video como son y todo a las buenas personas por ahi me estaban comentando que se llaman perdices pero aca en Guatemala se conoce como codorniz vean como vean que belleza de animales aca pueden observar que estan los cascarones donde acaban de nacer ellos ya tienen hambre pues nomas se sacan de la de la incubadora y pues se pasa en una caja con luz para que coman y tomen agua vean mi gente que lindura de animales espero les guste este video y pues les deseo muchas bendiciones a todos y pues mi gente gracias por apoyarme en mis videos seguiré grabando seguiré grabando casos de muchas personas estaré captando captando en videos la felicidad de las personas cuando pues cuando les llevaré sorpresas pequeñas siempre captaré siempre captaré la felicidad ustedes verán que felicidad de las personas cuando cuando uno les regala algo esa es la idea mi gente pues hay personas que necesitan ayuda y pues que son felices con lo que uno les da bueno mi gente saludos saludos a todos y muchas bendiciones desde Guatemala nomas grabé este video para que ustedes vean ahí como como son estos animalitos desde pequeños desde desde que nacen vean como son de inteligentes saludos mi gente hasta la próxima